Como gota de agua en un cristal, como fuego que se apaga lentamente, como una canción sin inspiración, y como un pacarillo herido que se mueve. Y si tu mano no me guía, yo no tengo dirección, si tu aliento me faltara, moriría mi corazón. Y yo no sé qué sería de mi vida sin tu amor, yo no sé caminando caribajo sin saber a dónde voy, soportando el peso de mi propio mar. Para las estrofas, para las demás estrofas, es la misma manera en que toqué la primera estrofa.